Secretos de los Famosos A Geraldine Bazán la critica Irina Baeva por el reto de la almohada. La famosa actriz Geraldine Bazán se unió al reto Almohada, uno de los retos virales que se han popularizado. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una fotografía donde aparecía sin ropa, cubriéndose únicamente con una almohada blanca amarrada a su cintura con un cinturón. En la misma publicación, Geraldine Bazán compartió una fotografía de su hija Miranda, quien no solo fue quien le tomó las fotos a ella, sino que también participó en el reto con una adorable almohada de conejito. La publicación de Geraldine Bazán alcanzó más de 170 mil me gusta en menos de dos días. Y ahora, supuestamente, la actriz Irina Baeva, en una de sus historias de Instagram, criticó los retos que se han puesto de moda en las redes sociales, recordando que estamos en un tiempo difícil. Con el aislamiento como medida de prevención en todo el mundo, surgieron una invasión de retos para que las personas se entretengan, pero que desafortunadamente para ellas se han vuelto incluso hasta una exigencia y de eso se da cuenta en una de las reflexiones que dio a conocer en su espacio personal. Estamos viviendo una pandemia, no un concurso de productividad. Como sea que te sientas, está bien, mostró a sus seguidores en Instagram. Y es que hace una semana circulaba una foto donde se decía que si después de la cuarentena, con un libro leído, un proyecto cerrado o un cuerpazo, no se había entendido nada. Es a lo que se refiere Irina Baeva y parece que le lanzó una indirecta a Geraldine Bazán con estos retos. Y es que eso de estar encerrados en las casas, desde hace prácticamente un mes, ha potenciado la creatividad de las personas para sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Para buscar fórmulas de entretenimiento, unos han optado por ver series y películas, otros leer, escuchar música y algunos se han apuntado a participar en retos a través de las redes sociales. Y las celebridades no son la excepción. El nuevo reto que está ahora mismo arrasando es el reto almohada. Consiste en hacerse una foto y mostrarla al mundo usando únicamente un cojín o almohada grande y un cinturón. Los amantes de la moda han aceptado el reto y el resultado está siendo espectacular. Aunque muchos lo han criticado, pero muchos lo aman. Este reto comenzó en TikTok cuando varios usuarios publicaron sus videos vestidos con almohadas y cinturones mientras bailan al ritmo de mujeres solteras. ¿Y tú? ¿Crees que Irina Baeva aprovechó para mandarle una indirecta a Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.